Es un hecho. Ya miren nada más, ya están con nosotros los protagonistas de María de Pasiones. Ahí les va, curso intensivo. Oka Giner. Ni siquiera es Giner, no Giner, no Giner. Pero le decimos amiga nuestra. Oka Giner. Y bueno, también está con nosotros Matías Novoa. Felicidades, chicos. Qué bueno que están aquí. Gracias. Por favor, cuéntenos, ¿cómo se sienten? Hay nervios, hay emoción. Hay, siempre hay nervios cuando vas a estrenar. Pero también creo que somos muy confiados porque yo ya tuve la oportunidad de ver el primer episodio y está brutal, está impecable. Confío mucho en lo que tenemos. Sé que les va a gustar. Sí, tenemos un gran elenco, la verdad. Respaldándonos con grandes actores, mucho talento. Giselle comandando este barco en esta marea de pasiones. Y grandes escenarios, ¿no? También. Sí, estamos en Nayarit. Divino. Casi todo lo grabamos en locaciones. Precioso. Es una cosa espectacular. Y visualmente se ve... Sí, un protagonista más. Sí, sí. En verdad es una belleza. Miren, ahí estamos viendo imágenes. Sí, la verdad es. No, 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 yo lo estoy viendo ahí atrás. Oye, querido Matías, este proyecto te llega en un momento maravilloso de tu vida. Divino, sí. O sea, con Michelle. Trae torta. ¿Cómo te sientes? Muy contento. Ese es mi verdadero proyecto, la verdad. ¿Sí? Sí. Siéntanos un poquito, ándale. Estoy muy feliz. Bueno, Mitch va a cumplir ya seis meses de embarazo. Pasa el tiempo volando. Así que estamos a la espera de ese nuevo integrante de la familia. Ay, qué bonito. Qué padre, querido amigo. Felicidades. Y bueno, entrándole a la historia que han estado, les comentaba allá afuera, todo el gran reparto. Sí. Vamos a tener a Alejandro de la Madrid, ¿no? No, bueno. Es lo máximo. Está brutal, ¿eh? Y así todo el reparto. Muy importante, sello de Giselle. ¿Cómo se conocen Luisa y Marcelo? De chiquitos. De chiquitos. Ellos son amigos de toda la vida. Ajá, de plan. Ellos han vivido toda la vida. Son muy amigos. Marcelo, el personaje de Said, que es Alex de la Madrid, y Luisa. Son los tres amigos inseparables. Por ahí empieza la cosa. Y bueno, empiezan a suceder cosas, empiezan a crecer juntos. Said, el personaje de Alex, con el mío son hermanos. Y siempre está con nosotros. Nosotros nos conocemos desde chiquitos y empieza un noviazgo. Enamoradísimos, se comprometen. Y el que traiciona es el mejor amigo. Híjole, claro. Bueno, pero siempre, o sea, no es el único villano, quiero pensar. Claro, aparte de Said, ¿quiénes son los enemigos? ¿Quiénes estarán en contra del amor de esta pareja? Tenemos a Margarita Muñoz, que también está tremenda. Said. Said. Está en verdad. Y bueno, yo, bueno, el personaje, mi personaje combate siempre toda la historia con la familia... Grajales. Grajales, que es la familia del personaje de Ojo. O sea, las familias están enfrentadas, digamos. Sí, sí, por unos temas de diferentes opiniones. O sea, mi personaje es un ambientalista, cuida mucho el medio ambiente. Y mi familia es millonaria y digamos que es la ambición antes del medio ambiente. Cosa que no compagino yo con ellos. Se contrapone. Y por eso... Y se pasa tanto, además. Es una pena. Sí. Oigan, Giselle es muy intensa, además, muy exigente y muy clara en lo que quiere. ¿Cuál ha sido la escena más fuerte que han tenido que grabar, compañeros? A ver. Bueno, tenemos un spoiler, pero creo que ya lo vieron en el trailer. La muerte del papá de Luisa, que es primer episodio. O sea, había que echarle todos los kilos ahí porque era primer episodio. Vamos a cerrarlo con fuerza y, bueno, a nivel emocional. ¡Ah, es Saúl! Sí, sí. No te quería decir yo, pero... ¡Claro, es Saúl! Ya estamos volviendo ahí. Estaba ahí en las imágenes. Sí, exacto. ¡Claro, es Saúl! Sí, y le metimos, bueno... Oye, Saúl está para que salga toda la novela y tres novelas seguidas. ¡Ay, sí, que regrese! ¡Qué regrese! ¡Qué regrese! ¡Qué regrese! ¡Qué regrese! Un compañero de tinte. Y es un papacito. ¡Claro! Pero bueno, hoy va a pasar el primer capítulo. ¿Y qué es lo que nos va a atrapar? La historia es brutal. Y en verdad creo que es una historia que mueve muchas fibras. Porque es una historia de amor muy bonita. Y vamos a ver a dos personajes romperse, a desgarrarse. Y va a ser imposible que como espectador no te quedes ahí viendo a ver qué va a pasar con el gran villano, qué va a pasar con estos dos. Creo que te vas a enganchar desde el momento uno. O sea, la historia queda inconclusa desde el primer capítulo. Porque es el gran amor, estos dos personajes que se aman y de la nada se quiebra algo, se queda inconcluso. Ella no sabe por qué a mí me secuestran. Y entonces estoy siete años desaparecido. Me culpan de este asesinato y yo regreso a decir, no, o sea, yo dejé como esa vida como si no hubiera pasado nada, pero pasaron siete años. Y cuando llega ya no está ahí. Uy, ya ha visto. No, pues se va a estar buenísimo. Y cuando regresa ahí, ya no es una semana, hermano. Todo el público de verdad estamos esperándolo. Bueno, en su casita, ustedes, nosotros también. Invita, por favor, inviten al público hermoso a que los vean. No se pueden perder esta noche. ¡Ay, qué emoción esta noche! De Marea de Pasiones, a las nueve y media de la noche. ¡Nueve treinta! Ahí nos vemos. Y ya es hoy, Matías, por favor, véanla. Les va a encantar, véanla. Ahí nos vemos. Gracias. Pues muchísimas gracias, Oca. Muchísimas gracias. Felicidades por todo. Gracias, gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!